La justicia electoral es pilar de la democracia en México y quienes la impartimos tenemos el compromiso de prepararnos cada vez más. Asiste a la primera feria del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, El Deber de Formarnos. Del 19 al 22 de marzo en Carlot Armeros 5000, Colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.